Según una reunión realizada el pasado viernes 3 de julio, aún no se ha autorizado el ingreso de personas a las panaderías, cafeterías y restaurantes del municipio. En dicha reunión les fueron informados a propietarios y administradores de estos lugares que aún se conserva la medida de distanciamiento social, motivo por el cual aún no se permite el ingreso de personas. En el municipio de Sonsón nosotros todavía no estamos autorizados oficialmente por el Ministerio del Interior para ninguna de las actividades que están aperturadas al momento, para tener aperturado un restaurante, para tener aperturada una cafetería, una panadería. En su totalidad no estamos autorizados para que se abra y puedan ingresar personas a estos establecimientos. Por ahora el Ministerio del Interior aún no nos ha autorizado. Varios negocios como estos se han visto perjudicados, pues sus ventas se han disminuido considerablemente y los administradores y propietarios se encuentran a la espera de que el Ministerio del Interior dé el aval para la reapertura con aforo. Sí, llevamos tres meses y medio ya y la verdad ya nos sentimos todos muy afectados, ya económicamente ya varios han tenido que cerrar, vinimos a ver si de pronto nos daban apertura pues para poder entrar la gente al negocio y todavía no. Los permisos ya lo están gestionando ante el Ministerio del Gobierno, pero todavía no. No se puede permitir el ingreso de clientes a los establecimientos abiertos al público, tales como restaurantes o cafeterías o panaderías. Está prohibido el ingreso. Lo que sí se puede hacer es la venta bajo esa modalidad de puerta cerrada o con barrera, la venta de los productos. El Secretario de Salud Municipal también hace un llamado a los transportadores y a las personas que deben viajar continuamente a otros lugares para que extremen las medidas de precaución para evitar contagios. Las actividades de abastecimiento, como lo son las personas que tienen sus camiones, las actividades del transporte, en este caso el transporte público que tenemos que está movilizando personas que están autorizadas para ir a una cita médica. Estas personas están expuestas porque están en ciudades donde en este momento hay focos de COVID-19. El llamado a ellos es también para que cuando ingresen a nuestro municipio responsablemente tengan unos comportamientos adecuados y tenemos mucho énfasis en este tipo de poblaciones los que son transportadores. Y además también les hacemos un seguimiento desde vigilancia epidemiológica o vigilancia COVID, les estamos haciendo llamadas y estamos haciendo un monitoreo constante. De esta manera y según esta reunión, las cafeterías, restaurantes y panaderías deberán continuar trabajando como hasta ahora, sin permitir el ingreso de las personas hasta que el Ministerio dé el aval.